¡Suscríbete al canal! Vamos a continuar, estamos en la ciudad y vamos a ver qué nos cuenta. ¿Qué es esta color? Estas máquinas, están muertas, pero se mueven. Esta color es vida? ¿Qué es esta color? Estas máquinas, están muertas, pero se mueven. ¿Esta color es vida? No sé lo que es este color. ¿Si vida es muerte o qué es? Pensaste que estés completo, pero todavía hay algunas cosas que no entiendes. Bueno, no pasa nada. Ya entendemos las cosas. A ver, ¿qué nos cuentan? Estamos en una ciudad que parece muerta, abandonada. Este lugar es más peligroso que el volcán, y se siente más caliente que las montañas fronteras. Bueno, ¿pudieras? Sí, bueno. Menos mal que están apagados los cañones. A ver, peligro nuclear y esas cosas. Vale, vamos a conseguir un nuevo color. Por lo que hemos visto, el amarillo. La ciudad no es un lugar natural, y sus venos están llenados con... Electricidad. Yellow. Thunder. Spark. Electricidad. Correcto. Correcto. You've learned more about this city... ...and its machines. They were created by someone, but it wasn't the void. Vale, correcto. Alguien creó la ciudad. Pero... ¿Quién? ¿Quién sería? Alá, que escudito más mejor. Now you are starting to understand. ¿Quién? No. Ahora estás empezando a entender. Este lugar no es natural, fue construido, construido por alguien. ¿Pero por quién? ¿Quién construiría el lugar? ¿Y por qué? Alguien ha vivido antes que yo. Me parece muy bien, muy bonito. Que viva, que viva la Virgen de la Cueva. Y quien quiera. A ver, amarillo. Amarillo que da el poder de la vida. A ver, venga. ¿Qué está ahí? Bájame. Bájame. Caja para allá. A ver, venga. Conectenme. Vale. Interruptor pulsado. Vamos para aquí, vamos para aquí. Aquí hay algo. Otro interruptor. Uy, me faltó una cajita. Y ahora ya no la puedo volver para allá. Pues nada. Oye, es lo que pasa cuando dos cajas se desmuntan. que encajan. Vale, ok. Podéis matarme por ese hechiste tan mal. Literalmente, el hechiste era tan malo que podíais matarme por él. Ojo, que me pase. Me he quedado por su casa. Ok, y si. Estás tirado. Ya. Que para adelante. Ahora bajas. Eh, ha solucionado. Si es que... Si es que soy imbécil. Me. Me. Mucho me. 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 Me cago en Dios. Y en todo lo que se venía. Ya lo tenía. Ya lo tenía. Ya lo tenía. Ya lo tenía. Y no me he dado cuenta. Y me he llevado a la caja. La caja. La caja. La caja. La caja. Epa, tú. Caja. No pides por tu palante. La caja. 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 No. Ya. Qué paciencia tenéis que tener conmigo. La verdad. Hay que tener mucha paciencia. Qué malo que soy. Qué malo que soy. Qué malo que soy. ¿Quién se ría ahora? Si alguien construyó este lugar, ¿cómo fue antes? Me quiero. ¿Quién se ríe ahora, cañoncitos? ¿Quién se ríe ahora? ¡Ah! Trato de disparar, trato de disparar. ¡Me cago en Dios! Pero... me tienen ya contentos los cañones. ¿Quién se ríe ahora? ¿Era un bosque? ¿Era un desierto? Lo que sea que sea, se ha destruido para construir esto. Alguien vivió aquí antes de ti. Y ellos también destruyeron el mundo. ¿Por qué deberías sentirse ningún remorso? Estás seguro ahora. Debes vivir, no importa cómo. Hombre, a ser posible. Si puedes cuidar el mundo, pues ya mejor. Pocturno. ¿Vale? ¿No? Che, no se quema. Había que intentarlo, ¿no? No, me pillo. Vamos a ver si esto funciona. Que sí, que sí, que es muy agresivo, que sí, que lo que tú dices. Vale, y es muy rápido. No puedo hacerle la 3-14. ¿Y qué le hago yo a este? Mover. No puedo hacerle la 3-14. Nada. Tampoco. Sí que no me acuerdo, la verdad. A ver, vamos a ver. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, ha funcionado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues no, nada Oye A ver Con suavidad y cariño Así Adiós A ver, no es que me importe que destruyan la ciudad La ciudad va a parecer totalmente abandonada Tiene sentido Tiene sentido que me maten las bolitas eléctricas Dejad de mandaros eléctricas Ya os habéis querido mucho Venga, sigue avanzando Sigue nadando Allá Vale Esto Esto guau Esto guau Esto guau Esto guau Vale A ver Cómo hago esto Cómo hago esto Oh Vale, a ver, vamos a ver. Ah, toma, por favor. Bien, bien. Oye, pues poco a poco, pero vamos avanzando. A ver, déjame adivinar. Este le tiene que mandar a este. Este le tiene que mandar a este. Y este... ¿Se tiene que interconectar con qué? ¿Con el de atrás? No es fastidio. A ver... ¡Uy! Salte muy alto. A ver, vale. Este ya lo tenemos pillado. Esto es así, con esto así, con esto así, y con esto así. Vale. Tito aquí. No, no tarde. Está muy pronto. Vale, a ver, a ver, sí. A ver, esperamos a la vencida, ¿vale? Sí, ven. Imbécil. Yo me considero un imbécil. ¡Ah! 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 Suficiente. Vale. Esta ciudad será destruida, como en otros lugares. Lo has hecho antes. Y lo harás. Lo harás. Lo harás. Otro dispositivo. Este parece muy poderoso. Un imán para traer todo. Un imán para traer los apuntos. Ajá. ¿Qué? A ver, no se puede tener todo en esta vida. Yo tengo colores. Ellos crearon cosas. Oye. 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 Oye, mi Canto. Oye, mi Canto rubia morena. ¿Qué co-? Coño, el otro. El otro. Estaba conectado al otro Pensaba que lo había desconectado Te he dicho que fuerte Uy, esto no funciona Espera, igual sí ¿Sabes qué te digo? Para ganar de estos Die, bitch, die ¿Sabes qué? Quiero que me deje Quiero que me deje ¡Hala! Me llevé el cajetazo en la cabeza Pero oye, pase Vale, vale, vale Me dejo ya de tonterías, eso lo he hecho queriendo ¿Vale? Sabía que no había algo pero quería Yo he hecho eso 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 No, yo soy una marioneta delba ¿Pero qué maría tiene la gente con decirme que soy una marioneta delba? Tío, tío Te hago un... Te hago un... Te hago un... Espera, espera Espera, espera Tampo Dejane Flipo Mico Si ¿Mico? Gato Tampo Tampo No, es que esto la tira para aquí, lo que ahora necesito es que lo tire para aquí. Voy a probar una absurdez. Vale, esta absurdez me gusta. Esta absurdez me gusta y mucho. Vamos a hacer que bote. Eh, conseguí yo. Eh. Si es que cuando quiero soy pobre. Yo solo cuando quiero. Tum. Boing. Bota, bota el muñequito. Espera, antes de encenderlo. Die beats die. Vale. No. Creo que no era así exactamente como viene. Oh. Vamos a ver si esto funciona. Ah, pues parece que funciona. Vamos a ver. Esto sí. Vale. Vamos a ver. La puten, tío. O sea. Vale, impactan ahí. Y ahí también. Impactan en todos lados. A ver si aquí impactan. Sí. También impactan ahí. Ah, claro. Se van desviados para ahí arriba. Ah, mira. Mira. ¿Qué tal si probamos a hacer esto? Y luego podemos hacer esto. Y probamos hacer esto. Y probamos hacer esto. Y probamos hacer esta. No, casi, 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 pero no, pero casi, hola, ¿por qué me vas a matar? O sea, o sea, hello, dame madre, con una pizca de amarillo, estoy shimarrita. ¡Ay! Venga, solucionamos. Otra cosa más. Y esto ya parece el final final. Aquí ya veo el void. ¡El vacío! ¡El vacío! ¡Otra vez está aquí! ¡Bien! A ver, aquí hay que ir apurado para ver por dónde tienes que ir y lo que te vas a encontrar. ¿Cómo es esto por aquí? Ok, yo creo que me voy a morir. ¡Genial pantalla, genial! ¡Vale! ¡Vale! No, el verde. Verde, que te quiero verde. Sí, yo runeo todo lo que quieras. Mira, que runa más bonita. A ver, pared, pared. Venga. No, no es tu culpa. Solo vas a vivir. Quema, 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 quema. ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡Ahora sí! ¡Atráeme! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Que pesilla Ay mamá Ay mamá Ay mamá que pesilla ¿Para qué? Destino, destino Destination Now, now Now you understand There's no Ay que bonito Ay que bonito No me cogerás con vida No me cogerás con vida Oh si Muy cierto Hombre ya te has cargado Cinco partes del mundo Ya por una más ¿Qué más da? All this madness Must come to an end You walk into the infinite emptiness Ready to face your faith Que me comen O sea me paso todo el juego huyendo Para que al final me coma Subar así Subar así But then The void rejects you It leaves you alone You are complete You are alive The journey The colors Love Anger Happiness Sorrow Regret And forgiveness Everything you experienced Has filled you You are not empty anymore The void is nothing And it has nothing to claim from you There's no void inside you Ok Now you can go You deserve your own life You are free at last Bueno Ha sido bonito Ha sido bonito De ver Un beautiful game Si 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 señor La verdad Ha estado muy bien Ha sido un juego Cortito Interesante Tampoco es que tenga Un gráfico De puta madre Pero Es muy bonito Y Poco más que decir Que os lo recomiendo Que os lo juguéis La verdad es que Es interesante Para jugarlo Y verlo Por lo mismo Y esas cosas Lo he escrito Un Kevin Zardo Digo Zardo En fin Que Que ha estado Muy 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 bien Vale Y nada Que Espero que os haya gustado mucho Si es así Dadle a like Suscribid Recomendad Y Recordad Que Cada semana Una nueva serie Completo En el canal Así que Pasamos Que hay cosas muy chulas Y muy interesantes En serio En serio Ya sé que me tengo que publicitar así a lo cual Pero no En serio Es que hay cosas que mola Mola mucho Así que nada chavales Que nos vemos en próximas series Y Nada Que Hasta luego Y esas cosas Te va para vuestra casa Ya vale de ver al pringo este aquí jugando Hasta luego Música 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 Gracias por ver el video.